Atendiendo el llamado y solicitud de los acatlenses, detectamos que existen árboles que han afectado banquetas, drenajes, así como fincas particulares, y lo más importante, ponen en riesgo la seguridad de nuestra gente. Por lo que el Departamento de Ecología se ha dado a la tarea del retiro de estos árboles. Como gobierno seguimos comprometidos con la naturaleza y a través del Departamento de Ecología se reforestará con especies como el olivo negro, majagua y lluvia de oro, que son más amables con la infraestructura que los rodea. Seguimos comprometidos a que en cada obra nueva se incluya la colocación de árboles y follaje en estas. Como acatlenses es responsabilidad de todos cuidarlos. ¡Gracias!